Quisiera convertirme en tantas cosas Para facilitar la tarea de poderte enamorar Quisiera ser tu superhéroe El chico del carro, el chico más popular Será amigo de Cupido Y como un favor pedirle que te fleche a ti de mí Un ladrón de corazones Y con esta canción podértelo robar Quisiera ser como Superman Llévate a volar las estrellas Alcanzar Y en la nube más bella Sentarnos tú y yo Mirarnos a los ojos Acercarnos poco a poco Y poderte besar Sé que te iba a enamorar Poderte besar Sé que te voy a enamorar Chiquita Con mucho amor Para ti Quisiera ser como Superman Llévate a volar Llévate a volar Las estrellas Alcanzar Y en la nube más bella Sentarnos tú y yo Mirarnos a los ojos Acercarnos Acercarnos poco a poco Y poderte besar Sé que te iba a enamorar Poderte besar Sé que te voy a enamorar Quisiera ser como Superman Llévate a volar Llévate a volar Llévate a volar Las estrellas Alcanzar Y en la nube más bella Sentarnos tú y yo Mirarnos a los ojos Acercarnos poco a poco Y poderte besar Sé que te iba a enamorar Poderte besar Sé que te voy a enamorar Acercarnos 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 Llévate a volar Acercarnos Acercarnos Acercarnos